Contadme por favor si alguna vez habéis cometido un delito Uh, si Bien, tenemos a un criminal por aquí, cuéntame, cuéntame Conducí bastante borracho Acabó en una multa bastante gorda Pero con mi hermano en el hospital y bien Porque tenía que llevar a mi hermano al hospital porque estaba peor que yo ¿Qué te dijo la poli? Sople aquí ¿Y recuerdas la cifra? No quiero No quiero, no Daba a lo mejor 3 o 4 más de lo permitido Bueno, apenas ¿Cuánto fue? ¿Le recuerdas la pasta? 500 Hombre, eres catalán como para no recordar aquel palo, eh ¿Alguna vez habéis cometido un delito por aquí? Sí Muy bien, ¿cuál? Pues a ver, no sé si se puede tirar cosas al suelo Pero yo las he tirado muchas veces y también he robado en alguna tiendecilla ¿Has tirado cosas al suelo? ¿Dónde están los geos cuando se les necesita? No sé ¿Pero qué tiraste loca? ¿Un boli o no me asustes? Un papel Es que tampoco es tanto pero... No, no, es la leche ¿Y has robado en alguna tiendecilla? Sí, no voy a decir el nombre porque no voy a hacer publicidad ¿Has robado en una tienda que rima con Imark? ¿Como me metan en la cárcel? Que no, que no, que yo te pixeló la cara ¿Qué robaste en esa tienda que rima con Imark? Un pendiente que se me había caído y en plan... ¿Cuál fue el modus operandi? ¿Te descolgaste ahí con un arnés por la noche? Lo cogí y ya está ¿Pero te lo llevaste puesto? Sí O sea, saliste muy digna tú ahí con el pendiente robado lucido ya en la oreja Sí ¿Alguna vez, empiezo con usted, has cometido un delito? Yo creo que sí ¿Crees que sí? A ver Pues coger algo que no es mío a lo mejor O comérmelo o... ¿Comerte algo que no era tuyo? Sí ¿Qué se comió usted que no era suyo? Un poco jamón, que me encuentro por ahí en algún centro comercial, algo de eso ¿Usted roba jamones? No, no robo nada, me lo como Ah, vale, o sea que en vez de llevárselo en el bolso, se lo lleva en el estómago Claro, eso yo no salgo de la tienda con nada que no es mío El jamón del bueno, tampoco voy a pecar ahí por una carnaza cutre Ya que robamos, nos vamos al bellota Bueno, sí, el 5J, si puede ser Pues usted es una ladrona pata negra Ok, me encanta ¿Alguna vez has cometido un delito? ¿Robar a mi madre cuenta? Depende, ¿cuánto le robaste? 50 euros Bueno, ¿y por qué le robaste la pasta? Hombre, porque habría que salir de fiesta Me castigó y como venganza, pues dije, se lo quito y me voy de fiesta a lo grande ¿Volverías a hacerlo? Sí La fiesta justifica los medios Amén, hermana Amén Criminal Todos los éxitos Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal ¡Suscríbete al canal!